¿Te has preguntado cómo sería tu vida sin azúcar? ¿Qué cambios traería esto? Y si se puede hacer en primer lugar. Antes que nada debemos distinguir entre el azúcar de mesa específicamente o azúcar añadida y los carbohidratos en general. El carbohidrato es un término amplio que define a un macronutriente que se encuentra en una gran variedad de alimentos tales como el arroz, frijoles, maíz, frutas, verduras, miel, entre otros. Mientras que el azúcar de mesa proviene de la extracción o refinamiento de algunas plantas como la caña. Entonces si el azúcar es natural y de ahí obtengo glucosa, debe de ser algo bueno ¿no? ¿Es algo necesario consumir? Para contestar esto debemos entender cómo es que digerimos o metabolizamos los carbohidratos. Cada que consumimos cualquier alimento con carbohidratos como por ejemplo un pan o arroz, lo digerimos hacia la forma de azúcar que nuestro cuerpo puede utilizar como fuente de energía. Y esto es la glucosa. La glucosa es nuestra fuente primaria de energía, tanto así que nuestro cerebro consume aproximadamente un 20% de nuestra glucosa corporal total, él solo. Sin embargo, el azúcar de mesa o los azúcares añadidos no son indispensables para la dieta humana, ya que la glucosa se obtiene de cualquier fuente de carbohidratos, incluyendo frutas, verduras y miel. Aunado a ello, nuestro cuerpo tiene vías para producir su propia glucosa a partir de otros sustratos como proteínas. Pero sigo sin entender, ¿por qué el azúcar es catalogado como malo si al final de cuentas es energía? Entonces las frutas deben de ser malas también ¿no? El problema principal del azúcar de mesa es que es refinada. Para poner en perspectiva, imaginemos que tenemos una manzana la cual contiene 27 gramos de azúcar en promedio y una lata de refresco de 355 mililitros también tiene 27 gramos de azúcar. Aunque el contenido de azúcar sea igual, los efectos metabólicos son muy diferentes y esa diferencia lo da principalmente la fibra, la cual irónicamente también es un carbohidrato, pero es uno que no podemos digerir y que sirve de alimento a nuestra microbiota intestinal. Al comer una manzana tu cuerpo tardará aproximadamente 30 minutos en digerir. Además probablemente tú te tomes un par de minutos mordida a mordida hasta terminar esa manzana. Pero al tomar un refresco, al comer un pastel, una dona, harinas refinadas, hay de poco a nada que digerir, especialmente si es líquido como un refresco o smoothie. Tu intestino absorbió y pasó a sangre 27 gramos de azúcar en cuestión de minutos. Tu glucosa en sangre se elevó de forma drástica. Biológicamente no estamos preparados para tanta glucosa de golpe. Tu insulina se eleva muchísimo más comparado a una manzana, porque la manzana mandaba la glucosa por tandas, mientras el azúcar refinada es un golpe de azúcar. Tu cuerpo responde liberando insulina y es normal. La insulina es como una llave que prepara tus células para recibir esa glucosa, esa apreciada energía. En situaciones normales funciona normal, pero cuando el sistema está saturado, la llave de pronto ya no conecta con la cerradura. La cerradura se bloquea y esto se le llama resistencia a la insulina. Y por eso decimos que tienes azúcar en sangre. Los niveles de glucosa elevados en sangre de forma crónica está asociado a distintos daños como lo es en microbiota, inflamación, disfunción mitocondrial, resistencia a insulina, entre otros. Lo cual conduce enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, autoinmunes y cáncer. La Asociación Americana del Corazón, así como otras entidades de salud pública, recomiendan no ingerir más de 35 gramos de azúcar por día. Esto para hombres adultos, mientras que para una mujer y un niño el límite recomendado es de 25. Para entrar en perspectiva, recordemos que una coca de 355 mililitros contiene 27 gramos de azúcar por lata, por lo que ya está cerca del máximo para hombres y supera límite en mujeres y niños. Ahora imaginen cuánta azúcar se consume con el desayuno de campeones, una coca de 600 y un gancito. ¿Quedado esto claro? ¿Qué pasa cuando dejas el azúcar? Dejar el azúcar no es nada fácil, tanto a nivel fisiológico como a nivel mental. En primera instancia, fisiológicamente el azúcar crea una dependencia, tanto así que la comunidad científica ha debatido en catalogarlo como una sustancia adictiva. Algunos investigadores han observado que los patrones de conducta en el consumo de azúcar se asemeja a los criterios de adicción según el DSM-5, el cual es utilizado como guía para el diagnóstico en los desórdenes mentales por parte de la Asociación Americana de Psicología, mientras que otras investigaciones han observado la activación de regiones cerebrales similar a adicción y la liberación de neurotransmisores como dopamina y opioides. Y no es que la producción de dopamina sea algo malo, pues se produce en situaciones cotidianas, en situaciones que nos empujen a realizar una actividad y como recompensa, es algo normal, por eso es necesario que se encuentre equilibrada. El problema es que el azúcar refinada modula los niveles basales de dopamina, haciendo que cada vez más necesitemos consumir cosas más dulces, en el sentido que una fruta te puede parecer insípida, sin sabor, y necesitas cubrirla con azúcar para realmente disfrutarla. Por lo que, si tú te decidieras ahorita dejar de comer azúcar, probablemente las comidas te sepan insípidas los primeros días. También tu antojo por los alimentos azucarados se elevaría y mucho. Tendrías síntomas de abstinencia y una sintomatología similar a la gripa cetogénica, la cual incluye dolor de cabeza, neblina mental, fatiga, irritabilidad, náuseas, dificultad para dormir, lo cual puede durar desde un par de días hasta un par de semanas. Y estos son síntomas claros de abstinencia. Mi experiencia personal y consejos en general. En forma de disclaimer, no sé si la forma en que yo lo hice sea en realidad la más adecuada, pero simplemente corté de tajo azúcares de un día para otro. No reduje de forma gradual ni nada, simplemente corté, por lo que mi experiencia quizás no sea la más adecuada. La primera semana fue difícil por los dolores de cabeza, y no es la primera vez que me pasaba. En el pasado había dejado el refresco el cual tomo casi diario y siempre me daba dolores de cabeza cuando pasaba días sin tomarlo. El dolor de cabeza me duró aproximadamente una semana. Para mitigar esto tomaba aspirinas si me parecían fuertes los dolores. Eran más frecuentes por la noche y me sentía fatigado como con ganas de dormir. Los antojos por cosas dulces eran fuertes, especialmente por refresco y pan, y aunque actualmente tomo refrescos cero azúcar o light, en su momento me restringía solamente tomar agua y comía frutas de forma libre. Yo creo que quizás es más fácil consumiendo alimentos light, pero yo lo hice para dejar de ser dependiente del dulzor. Me di cuenta que era muy dependiente de que la comida fuera rica. Si han visto mis demás videos, ya saben que perdí peso y eso explica parcialmente por qué hice esto. Me di cuenta que era adicto a la comida, me enojaba si mi comida no era rica y comía mucha comida chatarra, por lo que decidí incluso cortar sabores dulces fuertes como en los endocolorantes, y eso fue la parte más difícil, esas primeras dos semanas. Beneficios de dejar el azúcar La primera semana fue la más pesada, sin embargo los verdaderos cambios tardaron quizás tres semanas en aparecer. Lo primero que noté fue mi energía. Sentía energía que no sabía que tenía. Creo que mis niveles de testosterona subieron y eso lo noté en mi cuerpo. Yo solía bostezar mucho durante el día y me sentía cansado, lo cual creía normal debido a mis actividades diarias. Sin embargo al dejar de consumir azúcar ya no bostezo durante el día, ya no me siento cansado. Empiezo a sentir una claridad mental como si hubieran removido un velo de la mente. Sabores Los sabores de los alimentos se intensificaron y cambió mi dieta. Yo no solía incluir vegetales en mi dieta porque me parecían insípidos, pero al dejar el azúcar cosas como el brócoli y la calabacita me empezaron a parecer muy ricos. La fruta empezó a saber dulce. Y sí, sé que la fruta es dulce, pero yo no solía comerla tanto porque no era rica para mí. Era más rico un pan, gomitas, cosas así. De comer fruta quizás una o dos veces por semana, pasé a comer diario frutas y verduras. Control en mi vida Algo que me agradó mucho es que me sentía dueño de mi salón. Sentía que tenía el control de la comida y ella ya no me controlaba a mí. Y esto se tradujo más allá de la comida. Me di cuenta que de mis acciones yo era el responsable. Y abandoné otros vicios como el alcohol, el cigarro y la dependencia a los videojuegos. Y enfoqué mi tiempo en cosas que considero productivas para mi vida. Eventualmente reintroduje el azúcar a mi vida, una verdadera moderación. Tardé ocho meses en volver a comer azúcar. Yo soy amante de las donas y en mi cumpleaños en lugar de pastel compré donas y una pizza Little Caesar. Y no fue lo que esperaba. Los sabores eran muy intensos, saturaba mi paladar. No es que no estuviera rico, pero me empalagaba pronto. Poco a poco volví a recurrir a restaurantes de comida rápida, pastel en cumpleaños, entre otras cosas. Y es lo mismo. Los sabores me parecen ya muy intensos. Cuando yo solía ir a comer hamburguesas solía usar de seis a ocho sobres de katsu. Ahora apenas uso dos porque el sabor es muy fuerte. Esto me permite llevar a cabo una verdadera moderación en el consumo de alimentos altos en azúcar y procesados. Porque ya no soy dependiente del azúcar. Por ahora llevo ya cerca de un año y medio consumiendo azúcar de forma muy moderada. Y junto a otros cambios en mi dieta y ejercicio bajé más de 20 kilos. Un sustituto ideal. Personalmente, creo, en base a la información científica actual, el sustituto ideal es la miel. Llevo ya quizás medio año o un poco más comiendo miel todos los días. La miel tiene muchos beneficios, pero resumiéndolos, tiene propiedades antiinflamatorias, anticancer, antibiótico, reparación de heridas, entre otros. La miel es mucho más que azúcar y no tiene las mismas cualidades adictivas que el azúcar, dado a su composición compleja. Por ello, creo que por si cualquier razón, ya sea por salud o un objetivo personal, decides eliminar los azúcares añadidos de tu dieta, la miel junto con las frutas son un excelente sustituto. En conclusión, creo que dejar los azúcares añadidos siempre será un acierto en pro de tu salud. Si tienes alguna duda o comentario, escríbelo, me gustaría leerte. Esto fue todo por este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!